ha llegado la hora Frank, te has pensado en este tiempo que hemos estado de descanso y lo que hemos vivido en estas horas aquí adentro del seminario el quedarte solo y andar por todos los pasillos de este lugar me lo he pensado bastante bien ¿quieres hacerlo? lo voy a hacer, tengo un poquito de miedo ahora mismo puesto a todo lo que hemos escuchado y todo en el patio más que nada me he sentido en verdad mal porque se escuchaba un ruido por delante por detrás y no sabía ni por donde mirar pero bueno me voy a echarle un poquito de valor entrárate con estas escaleras Frank y llevarlo a la mano hacia adelante las cámaras las cámaras que te graben aquí ¿vale? y vamos Antonio Antonio te va a llevar a estar descartillo y ya ahí se queda solo y ya ¡ay! me voy a帮 me voy a ir me voy a ir Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Hay alguien más aquí conmigo? ¿Hay ángeles guardianes? ¿Hay ángeles guardianes en este lugar? ¿Hay ángeles? ¿Hay ángeles? ¿Hay ángeles? ¿Hay ángeles guardianes? 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 Juan, cuéntanos un poco tus impresiones en este momento y cuéntanos que estás viendo dónde estás. Estoy en la última planta, en las habitaciones, y la verdad que ahora mismo, como te he dicho antes, me siento bastante cómodo porque me noto como si vinieran conmigo todo el rato. Juan, que llevas una compañía antes de todo el tiempo contigo. ¿Hay alguien más aquí conmigo? No vengo a haceros daño. Solo quisiera saber. ¿Habéis dado unos golpes? No vamos a parar, nosotros no hemos dado ningún golpe porque estamos aquí afuera. Diego, salgo con la puerta. Tengo compañía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a dejar una cámara de visión nocturna, detector de luz y detector de movimiento en esa zona a ver si nosotros podemos llegar un poco. Una linterna. Aquí hay que tener ya los panes fríos. Buenas noches. Buenas noches. Nuestra compañera Ana, que es el que nos lleva a las cocinas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. La cámara aquí. Ponla en alto. Yo voy a poner un detector. Este detector de presencia. Dejamos la cámara grabando, puedes enfocarla. Dejamos los detectores y nos vamos. El detector de presencia. Dejamos la cámara grabando, puedes enfocarla. Dejamos los detectores y nos vamos. Estamos muertos, ¿eh? Muertos en todos los sentidos. Son ya las cuatro de la mañana, cuatro y pico, ¿no? Sí. Llevamos aquí desde las tres de la tarde que empezamos el camino. Bien. Vamos a hacer r съmarte la cámara. Vamos a hacer rumpir. Vamos a hacer el camino. Aquí tenemos un punto de desplazamiento, ¡Gracias! Gracias. Bueno, pues nuestra compañera Ana va a seguir el recorrido que estaba haciendo Frank. Ella va a entrar hasta las cocinas y a ver qué es lo que ocurre. ¿Vale? ¡Vámonos! ¡Gracias! Adiós. 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 Si hay alguien aquí ahora mismo conmigo. Dios mío, aquí hay alguien ahora mismo conmigo. ¿Hola? 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 En este pasillo donde antes vito... El sensor. ¿Hay algo delante de mí que me impide que yo siga para delante? ¿Hola? Dios mío, están andando. ¿Hola? Yo no puedo seguir para delante. ¿Tengo un escalofrío? No... No soy capaz de seguir para delante. ¿Esto es peor que mis flores? Yo he escuchado andar Delante de mí ¿Alguien aquí conmigo? Es que no puedo seguir para adelante Es que no puedo Es que he escuchado andar delante de mí Y detrás de mí también ¿Si queréis que me marche? Dios mío, ¿por qué hay alguien? Mira, si lo que me estáis viendo otra vez es esta cámara Pudierais sentir ahora mismo Lo que yo estoy sintiendo Prefiero mirar flores Prefiero otro sitio que no sea este ¿Por qué están andando delante de mí? Porque está Hay ahora mismo una corriente de aire aquí Hay una corriente de aire Y un escalofrío que tengo ¿Queréis que me vaya? ¿Queréis que me vaya? ¿Queréis que me vaya? Es que yo no voy a pasar para adelante Hay otros lugares Quizás he podido ser un poco más atrevia Pero yo he escuchado andar delante de mí Huele mal Huele Ha quemado Es una mezcla entre olor Ha quemado Olor de incienso Ahí ha llegado mi alrededor Lo puedo sentir Me está acercando la boca Acabo de dar un golpe al lado mío ¡Me marcho! ¡Me marcho! ¡Me marcho! Me marcho Pero digo una cosa Que no sé si me da más miedo Dios mío Yo ocurriría que estoy viendo Una sombra aquí dentro Yo estoy viendo una sombra Guardo aquí a fondo ¡Adiós! No os molesto, ¿eh? ¡Me marcho! ¡Me marcho! Están andando Y ahora sí que me voy Dios mío Hace mucho frío Hace mucho frío Bueno, han andado al lado mío perfectamente No he podido llegar a la cocina No he llegado a la cocina No he llegado a la cocina No he llegado a la cocina En el pasillo donde ha sonado el texto Ahí me he parado en seco Yo creo que la cámara la ha grabado Había una sombra allá al fondo Y traigo mucho miedo Mucho He escuchado andar al lado mío Han dado un golpe justamente al lado mío Y estoy temblando, ¿no? Lo siguiente Prefiero el manicomio ¿Qué es esto? Antes que ese pasillo Sin embargo, no tiene que ver Con lo que hemos vivido Hace horas en el patio anterior, ¿no? No, pues ahí no es Ahí no hay bueno nada Ahí en ese pasillo Y entrar si queréis Entrar si queréis Ese que es el pasillo Que está más frío En el... ¡Helao! Una corriente de aire Frío, pero frío, frío Una corriente de aire Sí, sí Hombre, pues vení tú Así como has salido por aquella puerta Blanca, blanca Está blanca Antonio, parale las cámaras Sí, parale las cámaras Y quitarme el foco Creo que ya ha llegado la hora De que descansemos Un par de horas Porque ya está Casi amaneciendo Y nos marchamos de este lugar Con muy buen sabor de boca Por lo menos por mi parte Ya no nos lo sé Yo no tanto Le doy las gracias A los invitados Que han estado con nosotros Y haremos el esfuerzo Otra vez de venir Porque se nos han quedado Cosas en el tintero ¡Quieto! No se crean ustedes Que estamos haciendo La segunda parte De Juan de la Jungla ¿De la Jungla es? ¿De la Jungla? George de la Jungla ¿George? ¿George? George Frank de la Jungla Frank de la Jungla El otro ¿Qué hace ahora esto? Claro, claro Venga, una, dos y tres Día 13 de junio Empezamos el sendero Del seminario de Los Ángeles ¿Preparado, no? Bueno Y mentalizado Más lento Y va con un burro Adiós Adiós Anda que se vinieron A poner esta gente El monasterio cerca Es la calor, hace calor, ¿verdad? Sí Pero yo aquí lo que veo peor Es 39 grados Es Frank Que es colaborador de allí Desde hoy Y Frank carga con la nevera De las bebidas cargadas de hielo Acércate, acércate Frank, abre Abre Sin nada de alcohol, ¿eh? Sin nada de alcohol, ¿eh? En las investigaciones, sobre todo Mira, la cámara Echale la cámara, ¿ves? ¿Y esas dos miñales? Venga Esto No se pueden hacer una idea Hoy viernes 13 La calor tiene la vida ¿Cómo estás? A lo tonto estamos subiendo Bastante, ¿eh? Cuatro kilómetros y medio Cinco de subida ya, ¿eh? ¡Ay, mi amor! Esto es el que quiera perder kilos Para el verano Se viene dos días aquí seguido Y no necesito ir a ningún sitio Para ponerse a dieta Mira, Frank, sentado allí Hombre, es de la nevera Antes que por ser el primer día En el grupo Te está escurrando tu puesto, ¿eh? Te está escurrando tu puesto, hijo Y este hombre cuando subió aquí Como decía antes Aquí falleció No me extraña, ¿eh? ¿Estás grabando? Sí Lo he grabado Lo he grabado Lo he... Lo he grabado Ríe, ríe Ríe, ríe Hoy quiero presentar un invitado Que nos acompaña ¿Qué, Olivero? José Sí, a ti también le puse un nombre José José Grabando Bueno, pues cruzamos La puerta de este simil Antonio, tú ya llevas tiempo en LG Cerca de dos años Has tenido experiencia La puerta de este simil